Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para grabar. ¡Venga, tira! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Venga ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Cabrón! Tú con la bicicleta montada sí que podrás, ¿eh? Escucha, que vengo de darme buena soga. ¡Hala! ¡Tira! ¡Tira, que jica! ¡Hombrecicos! ¡Hombrecicos! Esa es mentira. Estaba yo aquí, estaba grabando de cojón y iba... Hombre, pues hace... que si no se hacen muy pastosos. Los tuyos sí que se hacen pastosos. ¡Gracias! De nada. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, cuadrilla? ¿Qué pasa? ¿Bien? Sí. Estaba esperando que me contestaran con lo de qué tal cuadrilla. Ya puedes esperar. Oye, que... ¿Qué pasa? Número 24 ya. Sí. Número 24, macho. Mucho. Son unos pocos. Total, para que luego no vean los otros 20. Luego no los veis. En fin, bueno, pues eso. Bienvenidos al Pregunticas y Resposticas 2.0, el número... 24. Venga ahí. Venga, flow, flow. Vale, vale, sí. Si tú eres el que te enrollas. Oye, que... Bueno, vamos a empezar, macho. Venga, va. Una mañana guay, ¿vale? Bueno, empezamos. Xavi San Martín. Sí. Un placer vuestros vídeos. Los hacéis muy amenos. O Vodafone. Oye, ahí va la pregunta. ¿Es necesario hacer mantenimiento las bombas de hinchado? Si es que sí, ¿qué recomendáis? Hostia, eso... Mantenimiento, sí. A ver, si no la utilizas mucho, estará hablando de bombas así, de estas pequeñas o... O de las grandes. O de las grandes, no lo sé. Bueno, prácticamente todas las bombas se pueden desenroscar. Mira, mira, mira. Se desenroscan y... Y, y... Espera un momento. Espera. Joder. Esto habrá que cortarlo. ¡Ay! Tú sabrás. ¿Ves? Desenroscadas. Vale, pues aquí un pegótico de grasa puede ir fantástico. Pero, atención, cuidado. Que si es grasa que lleva la grasa de litio, me parece recordar que se come la goma. Entonces hay que utilizar una grasa que no se coma la gomica. Que no lleve el litio. Creo, eh, creo. Creo que es el litio, sí. Joder. Bueno, pues echas ahí una gótica de grasa y la bomba siempre irá más suave y además como que te sujeta mejor el aire. O sea, evita pequeñas fugas, desgastes y demás. Joder. Mira que bombica más guapa, eh. Pues sí, la verdad. ¿Eh? Esto te... No. ¿Mola? Pues... ¡Venga, va! Ya te enseñaré yo una extensible de esas. ¡Venga, va! Una buena. Bueno, Giorgio Romeo Salazar. ¿Qué pasa, Giorgio? Jorge para los amigos. Giorgio. Y Giorgio para los muy amigos. Giorgio... Giorgio GP, que va como una moto. Muchas gracias por responder y a ti por preguntar. Otra pregunta. ¿Cuál es la ruta que más os gusta de BTT? ¿Cuál es la que más os gusta de carretera cerca de Zaragoza? Vale. Venga, empieza. Pues ambas. La muela. Vale. Tanto en BTT como en carretera y subir al alto de San Esteban. Ah. Alto de San Esteban. Así con la carretera. Y luego bajas, luego bajas. Esa con la de carretera. Vale. A mí me gusta mucho. Y ir por la zona, por los pinares de Zuera. De Zuera. Yo también he estado muy guapo en montaña. A ver, a mí con la bicicleta de carretera me encanta subirme a Zuera, Sierra Luna y volver por Castejón de Valdejasa y llegar a todos en este bar. El problema es el... Eso es una kilometrada... Bueno, bien. A ver. Oye, ¿qué pasa? Eso en la carretera me encanta hacerlo. En cuanto tengo tiempo, que lleva unas tres horas y pico. O sea, es una ruta... me encanta. Y luego, en bicicleta de montaña, lo que más me gusta es pillar las almúnias. Barranco de las almúnias. Subir montañés, bajar almúnias. O hacer algún barranquico y bajar almúnias. O subir almúnias y bajar almúnias. O almúnias con almúnias. Yo creo que nos ha quedado claro. O sea, las almúnias. Sí. Vale. Me encanta. Bueno. Manuel Gascon Relancio. Manu. Para los amigos. ¿Qué pensáis sobre el potenciómetro cada vez son o somos más los que lo hemos probado? Es una mierda. No vale para tomar por el saco. O sea, el potenciómetro. Dios mío. Todo lo cortas y lo quitar para que no... ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Veis esto? Esto es para nada. Es una máquina del demonio. Esto no vale para nada. O sea, lo único que te hace aquí... Es que no vale para nada. Es que esto no vale para nada. Peso. Peso y dinero y... Pero que no somos profesionales. Este señor no es profesional. Yo no soy profesional. Y muchos de los que llevan ese potenciómetro no soy profesional. ¿Para qué? Eh... ¿A qué potencia voy? A lo mínimo para no quedarte del grupo. Soy en contra de los potenciómetros. No hay más preguntas, señoría. David Fernández. Te dar a hacer series. Hacer series. ¿Para qué quieres hacer series con el potenciómetro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de hacer series? La serie es para el Netflix. Pues... Que le gusta mucho a Manu esa frase. No me gusta. Se vende potenciómetro. Se vende potenciómetro. Dentro de poco... Igual cambio... Se vende potenciómetro. Yo pienso que es... Pues otra cosa más. Que... Es un avance más. ¿Qué avance? ¿Qué avance? De la gente que quiera... Progresar y... Hay que entrenar. Tiene potencia y vatios. Hay que entrenar. Entrenar por sensaciones. No te puedo decir porque yo no llevo potenciómetro. Entonces no sé yo. Ahí no te puedo contestar. Pero ya lo ha dicho todo Fernando. Es que estoy muy cabreado. Bueno, David Fernández. Hola, par de dos. Una preguntita para Fernando. ¡Holi! ¿Qué opinión te merece la marca BH y la rígida Ultimate? BH Ultimate. La de montaña. O montañas. Pues es un bicicletón. Todas son bicicletones. Es un bicicletón. Es un bicicletón que... ¿O quieres contestar tú? No. Es un... Pregunta para Fernando. A ver, yo no soy un experto. Que yo no me conozco todas las bicicletas al dedillo. De Specialized, de Skoda, de no sé qué, no sé cuántas. Simplemente, cuando me van viniendo de la tienda, veo las que funcionan bien. Las que creo que funcionan bien y las que creo que funcionan mal. Entonces, si hay algún modelo en particular, que no estoy muy convencido. Pero el resto de bicicletas, todas son... Todas están muy bien. Bueno, BH, marca española. No hay que decir nada de BH. El único problema que tiene el Ultimate es que donde va el desviador abajo, por la parte del eje... No sé qué leches hicieron allí, que entra todo el barrio, luego no cambia... Te lo digo porque había dos compañeros que lo han tenido y se han vuelto locos con ese problema. Preguntarle a Jesús que entiende más. Este mira más las bicicletas que yo. Se han vuelto locos y venga a llevarlo a la casa y a la casa y en la casa... Tienen que llevarlo en un mecánico bueno que se lo apañará. Y en la casa... ¿Sabes? Pero por lo demás, por eso es una bici de carbono que la tienes a partir de 1.600 euros. Si encuentras ahora, ¿no? ¿Sabes? Carbono básico, ¿sabes? ¿Y qué diferencia hay entre el carbono básico y el carbono super guay? Pues el precio. Ah, vale. Porque tienes la VH Ultimate que va desde los 1.600 euros a la H Pro Carbon Ultimate que te va a los 3.000. ¿Y eso cambia en el tipo de carbono? Y en los componentes también. Hombre, pero los cuadros son distintos. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre el carbono bueno y el carbono malo? Pues la cantidad de pliegues que lleva el carbono. ¿Sabes? Eso también hay estudios. También hay estudios de los tipos de carbono que hay. Hombre, ya que ya he visto los tipos de carbono, pero yo a lo que te voy es que no noto mucha diferencia entre cuadros de carbono de 900 euros, 800 euros, como el que puede tener la VH esta que estamos hablando, y cuadros de carbono de 3.000. Hombre, imagino que a primera vista no se verá. Y luego manejándolos, ¿hay tanta diferencia? ¿Merece la pena pagar el doble o el triple por un cuadro de carbono porque tenga mejor carbono? No lo sé. Lo que pasa es que a lo mejor, a lo mejor cualquier chinada de piedra que te salte, igual en un carbono puede llegar a romper, como lo que hablábamos el otro día. Y otro pues simplemente hace una esquirla, ¿sabes? ¿Y cuál es mejor? Hombre, yo entiendo que será mejor el que más capa tiene. Entiendo, ¿eh? Pero pesará más. Imagino. Entonces será el barato, el mejor. Es igual, venga va, siguiente pregunta. No lo sé, no lo sé. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Aquí te estás... Podemos estar así... Alfredo Montes. Ok, Jesús, pues eso es una señal de fenómeno. El éxito del canal. Ah, vale. Gracias. Enhorabuena y además aprovecho para la segunda parte de la pregunta. ¿Creéis que es necesario gastarse 200 euros en una Socley? ¿O es suficiente con gafas de mucho menos? Total, al final se rayan, se rompen o se pierden, todas por igual. Gracias. Yo no me gasto 200 euros en una Socley. Estas no son una Socley, ¿eh? No, estas no son una Socley. ¿Se parece una Socley? Yo no me gasto 200 euros. Y la gente me podrá decir, Misa, no me gasto 200 euros yo en unas gafas ni aunque me den el dinero. Pan. O sea, prefiero gastármelas en un buen casco, ¿eh? En un casco sí que me los dejaría. Pero en unas gafas no. No. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, pues ya lo he dicho todo. Es mi opinión. Además, que es que no hace falta gastarse 200 euros. ¿Cuánto me costaron las... ¿Cuánto costaron las... No sé, pero te debieron... Las espiú. Te debieron ir muy mal porque las has cambiado por las chinas. Las espiú. Que no son chinas. Que no son chinas. Es como la bolsa bandolera que tienes tú. ¿Es china o qué? Hombre, claro que es china. Muy china. En fin. En fin. Yo personalmente... Yo no. Y escucha, tienes espiú por 80 euros, ¿eh? Que son igual de válidas. Hombre, por menos. ¿Sabes? Por menos. Que pasa que no llevan la marquica, pues eso, de las de 200 euros. Es que no lo voy a decir. Vale, vale. No voy a decir esa marca. Vale, vale. ¿Sabes? Bueno, ya lo ha dicho este la pregunta. Vale, vale. Bueno, ¿tú qué opinas? Yo me callo. Ya está. Vale, pues eso. Lo ha dicho todo Jesús. Jaime RZCD. Mi pregunta. ¿Pautas para hacer mi primera salida de 100 kilómetros? ¿Pautas? Sí, imagino que se debería hacer. Pues no lo hagas el primer día de 100 kilómetros, ¿eh? Exactamente. Lo primero tienes que hacer un día 20, otro día 40, el otro día 60... Y el otro ya... Exacto. Ahí. Lo segundo. Buena alimentación. Buena bebida. Exactamente. Estar bebiendo cada... 15 minutos. Yo te alargaría media hora o algo así. Y un bocado cada 45. Exactamente. Sí, señor. Un bocadico, ¡pum! Y más pautas para hacer una salida larga de 100 kilómetros. Autosuficiencia. Exactamente. Bombas, repuestos, teléfono móvil, pasta... Exacto. Dinero. Saber cambiar la cubierta. Eso. Eso es importante. Detalles... Sí, sí. Cosas mínimas de... De supervivencia. Exacto. Exactamente. Que te pasa algo y no tienes que estar... A ver si pasa alguien y me ayuda. Porque igual el que pasa, tampoco sabe. Exactamente. Sabes, entonces, cositas básicas que tienes que saber. Más cosas. Eh... En montaña. Porque no define aquí si es carretera o montaña, ¿no? Ahora no lo sé si... Hombre, la cosa que si haces una ruta de 100 kilómetros se supone que te vas a ir a tomar por saco. Bueno, pues intenta avisar a la mujer el GPS, ponerte la ubicación para que te controle ni sepa la mujer dónde estás. Exacto. En unas rutas así largas que te puede pasar de todo, en una de 20 pues te puedes caer tres veces. En una de 100 pues te puedes caer tres veces más, cuatro veces más. Así es. Y si es montaña, si es montaña, aunque vayas tubelizado, lleva siempre una cámara. Por lo que pueda pasar. Exactamente. Que, oye, revientas la cubierta de algo, por lo menos, mira, cinta y tal, pues yo qué sé. Pues con unas hojas y haces una cuerda y lo están pasando. Y me ha tocado. Pues eso. Me ha tocado rellenar la cubierta de hierbajos. Y sujetarlo con una cuerda. Así es una mierda. Que casi tardas menos andando. Así es. M Sánchez, buenos vídeos. Ahí va la pregunta. Entre montaña o carretera, a nivel de disfrute, ¿qué elegiríais? Y a nivel de pruebas, gracias. Va, a mí me gustan todas. A mí también. Todas. A mí también. Hombre, pero tu prueba de carretera, sí, lo de la quebrantahuesos y demás. Sí, prueba de carretera, sí, he hecho la quebrantahuesos y la quebrantahuesos. Y la quebrantahuesos. Y ya está. De carretera no he hecho. Es verdad, todo ha sido de montaña, macho. Ahí, eso lo has hecho la quebrantahuesos. Hostia. Mira, a ver, que te tienes que apuntar una prueba dura de carretera. Pues yo las ese, eh. Bueno, tampoco es dura esa. Las ese, y luego, ¿cuál viene? No sé luego, entonces las ese. ¿No? Porque lo demás sigue siendo auto montaña. Ah. Bueno, pues eso. A mí, a mí me encantan las carreras en carretera. Las carreras. O sea, estamos hablando de que la de quebrantahuesos es una cicloturista. Las ese es una cicloturista, pero una carrera, la emoción de las carreras, los nervios, el meter codazos, el que te empiezan a gritar, ¡ah! Renazos, ¡ah! Eso es una adrenalina. Los nervios yo los tengo. Hombre, los nervios los tienes igual. Cuando voy a empezar cualquier marcha, llevas el sótano macho, que te arde. Eso es lo bueno de las carreras y de las marchas. Es ponerte un dorsal. Exactamente. Al final, esto es como todo. Al igual que sea una cicloturista, que sea una carrera de competición, como dice Fernando, al final es tu prueba y luchas contra ti mismo, ¿sabes? Por lo menos en mi caso, ¿eh? En las carreras no, luchas contra todo. Bueno, pero es que, es que ya... Que ya es otro concepto, es otra cosa. No, pero es que yo creo que a este nivel ya no hay. En el momento de te pones dorsal... Ya todo es carrera. Sí, sí. Aunque no sea, pero ya todo el mundo, yo por lo que veo, ¿eh? Que todo el mundo va... A muerte. Va con los cuchillos en la mano. Con los cuchillos en la mano. Entonces... Sí, sí. Más preguntas. Kiko López. Hola. Pregunté antes si creéis que es más bonita. Bici y carretera en color brillo o mate. Brillo. Brillo. El mate es súper sucio, súper guarro, tú. Es una pasada. Se marcan tanto blancos, negros, rojos, azules... Todo lo que sea. El mate, se marca la mierda una barbaridad. Entonces... Que ha sido una... Ha sido una moda pasajera. O sea, hubo una temporada que mate, 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 mate... Y ahora... Y al final hackee. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tardaba. Estaba esto poniéndose muy serio, tío. Estaba poniéndose... Tira. Ah, osas. Siguiente. Oye, Miguel Tomás. Ja, ja, ja. Aquí estoy partiéndome el culo con lo del 49 más 1. Es que fue muy bueno, ¿eh? Ja. En el anterior, lo del 50, ¿sabes? Ya, ya. Pregunta para Fernando. Venga, otra para ti. La cinta de manillar de tu nueva bicicleta de carretera la tienes a la venta. Es guapísima. Otra. ¿Qué cojones se hace cuando vas solo y te da el aire de cara y no vale decir joderse? La cinta mola, ¿eh? Pero es que el color mola. Pero es que el Volcano mola. Es que es preciosa. La mires por donde la mires. Pues espérate que tengo el casco al juego, las zapatillas al juego y los guantes al juego. Me estoy volviendo un fashion victim. Cuidao. Cuidao. La tontada. La tontada. Nos ha jodido el profeta, tú. Ay, no. ¿Qué te estás volviendo un? Un idiota. Hombre, no. Ah, vale, vale. Dilo otra vez. ¿Qué te estás volviendo? ¿Qué te estás volviendo? Un fashion victim. Eres un puto crack. Y ya está. Y ya está. Vale, vale. Bueno. Y la otra pregunta que decía, que no me acuerdo. Cuando vas solo y te da el aire de cara, ¿qué haces? Y no vale joderse. ¿Pongo que qué haces? Apretar los dientes, bajar la cabeza y mirar solo en la rueda delantera, macho. Y tirar. Pues ya está. Entrar en un modo automata y... Porque pasará. Ese bajón pasará. Yo hago una cosa. Yo cuando estoy rayado de cuando voy solo y no quiero apretar, aflojo o me paro. Espero a que venga... En carretera. Espero a que venga un grupo detrás o alguien y me meto a rueda. Ajá. Y no saco la cabeza. Que para rueda hay que darle también, ¿eh? Igual el modo se refiere a que va desfogado. Es que para ir a rueda tienes que seguir también el ritmo de los de delante. Contra más corre el de delante, mejor se va atrás. Pero tendrás que... Vale, vale. Sí, vale. Siguiente. Pues eso. Apretar los dientes. Y la última pregunta. Vale. Antonio Mur. Grandes chavales. Preguntica. ¿Qué llantas de aluminio recomendáis rodadoras para XC? Un saludo. Esta es para ti. ¿Qué llantas? ¿Qué llantas? Sí. ¿Lantas rodadoras? XC. A ver. Últimamente está DT Swiss. La marca DT Swiss es la que mejores rodamientos, mejores bujes se está haciendo. Hay muchísimas marcas en el mercado. Están las Progress. Están las... Bueno. DT Swiss últimamente se está llevando a la palma. Entonces, cualquier rueda de Zica, la X1900, la X1700 de DT Swiss, son de aluminio. No te estás yendo. No. A ver. Valen pasta. Valen dinero. Pero no te estás volviendo loco. Y van cualquiera de ellas. Puede ir muy bien. La X1900 se ha montado en muchísimas bicicletas Orbea de la marca Shell que estuve llevando. Ajá. Y son unas ruedas indestructibles. Olé. Bueno. Pues ya está. Contestada. Y pues eso. Hasta aquí ha llegado el número 24. Un placer, como siempre. ¡Hala! No os comáis la cabeza. Salid a disfrutar. Ah, vale. Que esto al final es un hobby y un deporte. Vale. Y ya está. Y sal. Disfruta de la bici y pasa de tontadas. Y que fuerte están. Y... ¡Hala! ¡No! ¡No! Disfruta y estate en forma, que es lo único que vale. Exactamente. Y al que le guste bien y al que no, ¡ahí te la puerta! ¿Me entiendes? Y así va la cosa. Así va la cosa. Un placer. ¡Hala! Suscríbete a los canales, que así nos ayudarás y esto se verá más o no. Dale al like. Comparte los vídeos. ¡Comparte! ¡Pero no solo estos! ¡Todos, coño! ¡Todos! ¡Qué gratis! Bueno... Y muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Y muchas gracias a todos. Vale. Adiós. Vale. Vale. Vale.